Miércoles 25 de octubre, dos sujetos ingresan tranquilamente a una óptica de la cuadra 31 de la avenida Perú en San Martín de Porres. Uno de los sujetos se acerca a la trabajadora de tu óptica visual y la apunta con un arma de fuego. En imágenes lo que podemos notar es que uno de los delincuentes se sentó aquí, exactamente frente a las cámaras de seguridad. De la caja chica, el delincuente logra robar cerca de 100 soles. Agarraron toda la parte de acá, la caja que acá se encontraba el dinero. Pero su ambición pudo más, su ambición pudo más, pese a que habían, mira, podemos contar una, dos y tres cámaras de seguridad. No contento con ello, ingresan al interior del local. Con insultos y amenazas, le arrebatan a la trabajadora, celular y hasta anillo. En imágenes, el delincuente logra encontrar una laptop y una cartera con 1.800 soles. En menos de dos minutos, ambos delincuentes salen tranquilamente sin despertar sospechas. Los dueños esperan que la policía capture a estos sujetos con las pruebas en video. En menos de tres años, este negocio ha sido asaltado tres veces. Los dueños piden mayor seguridad a las autoridades. Vamos a ver.